¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Crash Bandicoot Insane Trilogy El día de hoy continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Ya terminamos con todo el segundo piso y de hecho Tuvimos la mejor racha de gemas que jamás he tenido en mi vida Vean, conseguimos las gemas en todas las misiones Excepto en una que me hacía falta la gema... La gema roja, creo Era la que hacía falta para que pudiéramos conseguir las de aquí de Snowbees Pero bueno, eso ya lo vamos a conseguir en el directo Ahorita lo que nos queda es subir al siguiente piso Y como siempre ya sabes que si te gusta la serie Y quieres que sigamos subiendo más y más videos de Crash Bandicoot Lo único que tienes que hacer es dejar tu like aquí en la parte de abajo Es totalmente gratis, nada más le das click al pulgarcito hacia arriba Y con eso si seguimos teniendo mucho apoyo como en los videos anteriores Mañana tenemos nuevo video de Crash Bandicoot Así que no dudes en dejar todo tu apoyo La siguiente misión es aquí donde... Uh, 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 esperen, esperen, esperen Algo está sucediendo Hay el cabezón Es evidente que los hermanos Comodo carecen de tu entereza No es el momento de hacerse el valiente Aún quedan muchos cristales Recuerda, el mundo cuenta contigo Ajá, si tú lo dices Si tú lo dices según él, ¿no? Según él dice que para salvar el mundo y que la fregada Yo no le creo, Crashy, porque está estúpido Pero, pero yo, yo no le creo en lo absoluto Plant Food La planta de comida Mmm, a ver, vámonos Vámonos directamente a esta misión Ya sabes, amigo Deja tu like en la parte de abajo Si quieres que mañana mismo Haya otro video de Crash Bandicoot Dice, pista supera el crono Para obtener una gema especial Supera el crono Ah, y en esta misión me tengo que ir Lo más rápido posible Y sin agarrar cajas, ¿eh? Creo que para conseguir la gema Sí, aquí me tengo que ir Y sin agarrar cajas ni nada Digo, sin agarrar ¿Qué más había dicho, verdad? No, es sin agarrar cajas O sea, vengo acá Me tuerzo a esta cosa Y tengo que irme lo más rápido que pueda Sin entretenerme Bueno, me tengo que entretener aquí a fuerzas Porque tengo que agarrar estas cosas Bien ¡Muere! Bien, perfecto Tú, adiós, adiós Bien Vamos, vamos, vamos Tengo que hacer el tiempo Tengo que hacer el tiempo No sé cuánto tiempo sé exactamente Pero me acuerdo Que tienes que ignorar las cajas Aquí se trata de irse A hipervelocidad Así ¡Uy! Eso estuvo cerca, ¿eh? Eso estuvo muy cerca A ver, acá así 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 Bien Perfecto No sé ni siquiera cómo pasa eso Pero lo pasé y es lo que importa Tenemos al ¡Uru, buru, buru, ga! ¡Buru, ga! Y con él Vamos a irnos tranquilos No hay por qué No hay por qué Al everstarse El bonus lo vamos a dejar para después El bonus lo vamos a dejar para después Estas cajas para después Ahorita lo que me interesa es la gema amarilla Porque si la ocupamos más adelante Pues entonces tenemos que ignorar todo lo demás, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ay! No puedo creerlo ¿Me lo quitaron? ¿En serio? Bueno, aquí está la gema esta Digo, el cristal Este es un cristal Lo agarramos Pasamos por aquí 16 segundos No puedo creerlo Se me hace que no lo voy a lograr, ¿eh? Se me hace que no lo voy a lograr ¡Ay! ¡Me sonaron! ¡Me sonaron! ¡Qué infelices! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ahí está! ¡La alcanzo! ¡La alcancé! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! No puedo creerlo Bueno, iba a ir a reventar los de nitro Iba a ir a reventar los de nitro Pero como no conseguí las demás cajas En realidad creo que da igual, ¿eh? ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡Ja, ja! No puedo creerlo Gema conseguida Plant food Se la saca de la cola Ahí está el cristal Bien metido ahí Y el otro ¡Exacto! ¡Bien! ¿No te duele, Crash? Digo Yo creo que no Hasta baila de la felicidad Creo que a Crash le gusta, ¿no? Guardarse sus cosas en escondites Privados En sus escondites Totalmente Privados Eh... Seaware or later Si se pronuncia así Pues la verdad No sé cómo se pronuncie Pero creo que sí Así que vamos a entrar A la siguiente misión Que nos toca Ya tenemos la gema amarilla Si la ocupo más adelante Pues es aquí pista Consigue la gema amarilla En otro lugar Para desbloquear una nueva ruta Claro Era obvio, ¿no? Era lógico Lógico Lógica de Epsilon Lógica Ahora ya tenemos la gema amarilla Me viene excelente Porque significa que aquí Podemos conseguir otra gema Muy bonita Aquí no hay anguila Así que no hay problema Puedo avanzar Tranquilo y feliz Tranquilo y feliz Bien Vámonos, vámonos Tranquilos porque estas misiones ¡Uf! ¡Uy! Ese de lanzallamas Tranquilo porque estas misiones Son de las que Esas misiones que me caen ¡Ay! No puedo creerlo ¡Ay! Me tuve que acercar De más ¿En serio? Me acerqué Demasiado A esa triste caja de nitro De más De más Ok Ok Ya no pasa nada No pasa nada No pasa nada Vámonos tranquilos Tranquilos Yo diciendo que nos vamos tranquilos Y me exploto con una triste caja de nitro No puede ser A ver Vamos a dejar esto aquí De hecho la caja de nitro la puedo explotar más adelante Así que creo que no hay problema con eso Esa caja de nitro se puede reventar la otra caja que está en la parte de arriba Así que no hay problema Vamos aquí Y luego aquí Bien Parece que lo tenía medido ¿no? Hasta parece como que ya lo tenía medido eso ¡Ay! No puedo creer Ven esto de las anguilas Me cae tan mal Híjole Esa cosa se va a hundir De hecho me tengo que subir Cuando se apaga Sí es que Salté Cuando todavía estaba encendida la anguila Y pues así no Así no Tenía que saltar Cuando todavía Cuando se Cuando se apagaba No sé si se le llama apagarse Cuando una anguila deja de dar electricidad Pero aquí está la gema amarilla Justo en este lugar Tal vez aquí voy a conseguir una gema No hay nada atrás Bien Ganaste un trofeo A Diamond in the Rogue A Diamond in the Rogue Aquí está saliendo electricidad Como si no hubiera mañana Así que vámonos tranquilos Por aquí Por acá ¡Uy! 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 No Esto va a estar difícil Esto sí va a estar ¡Canejo! ¡Ah! ¡No! ¡Súbete! Bien Bien Se alcanzó a subir Por poco Y me muero ahí A ver Aquí subimos a esta Y luego de este Es que esas manditas anguilas No se mueren Miren aquí está la gema Se los dije ¡Wow! Pero ni siquiera he conseguido las cajas O sea que hay dos gemas aquí Eso es lo único que quiere decir Que aquí hay dos cajas Digo que aquí hay dos gemas Así que vámonos Tranquilos Y concentrados Y concentrados Y concentrados Ok 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 Por poco y me pega Por poco y me pega Esto es así 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 Y así Y así ¿No? Bien De este lado se abre esta puerta No, no se abre Apenas con 11 cajas Y ya conseguí una gema Eso es nuevo, ¿eh? Eso es nuevo Que haya conseguido una gema Con apenas 11 cajas Y la regué La zurré Pero bien feo Porque esa la tenía que haber Mandado para acá Bueno Ahí está Ahí está Esa dinamita se va a encargar De explotar todo lo demás Menos estas Porque estas están como con Con Reforzadas con acero Así que A estas nadie las destruye De este lado ¿Qué tenemos? Tenemos una caja Tenemos una caja ¡Aplasta la caja! A ver Aquí ¡Híjole! Creo que me acuerdo De esta misión, ¿eh? Se me hace que aquí Me tengo que pasar No sé No estoy seguro La verdad No Olvídenlo Luego venimos por la otra gema Creo que Que tenía que haberme pasado Para conseguirlas todas De un calón Pero no estoy seguro Así que Mejor no jugamos al vivo Y nos vamos Tranquilitos, ¿no? Tranquilitos Bien Está muerto este Activamos estas cajas Bien Explota toda la Todo el nitro Que estaba por allá Matamos a este ¡Uy! A ver, ¿qué hay aquí? A ver, de este lado Hay unas cajas Y de este lado Había un caminito De mangos, petacones Bumpas ¿Esta cosa ¿Qué está haciendo? ¿No va a lanzar fuego? No, si lanza Si lanza Pero estaba esperando Muy listo, ¿no? Muy listo El muchacho Estaba esperando A que yo ¡Uy! Me lo quitó No puede ser Si me lo alcanzó a quitar ¡Qué triste! ¡Qué triste! Aquí está el cristal Bien Por eso tenía que pasar De este lado Porque de este lado Está el cristal Bueno, aquí recupero A mi Burugá Así que no pasa nada Y tenemos una vida Ahí está Una vida recuperada Un Burugá Recuperado Ahora lo que tengo que hacer Es regresarme Ahí voy Bien Bien, bien, bien Regresé No sé ni cómo Pero se hundió ¡Ay! ¡Joder! ¡Su madre! ¡Bien! ¡Gracias! ¿Sí? Gracias por su amable Cooperación Desgraciados Me quitaron mi Burugá Nada más para eso Me lo dieron Para que me lo quitaran Dijeron Vamos a darle un Burugá Al cabo se lo van a quitar Luego, luego Su mascarita sagrada ¿Vamos? Bien ¡Oh! Pásale Bien Que nunca llego De un triste salto Jamás llego De un salto Mangos Petacones Bumpas Bien Bien ¡Muerto! Perfecto Y conseguimos Todas las cajas No, faltaron Es que sí Como que al entrar a la gema Al entrar a la gema amarilla Eh, se me quedaron unas cuantas cajas atrás Entonces tengo que agarrar Para poder conseguir la otra gema Una de dos O tenía que haberme regresado Por ahí Por donde estaba el ventilador Que me iba a quitar a A mascarita sagrada O empezar la misión de cero Creo, eh Creo que ese era el método Uno nunca sabe Eso Vomítala Y la otra de la cola No, la otra también se la tragó Ok Las dos gemas se las tragó Hace su baile de la victoria Dos misiones Dos bailes de la victoria ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Puede que tengamos una racha Incluso mejor Ahora quién Ahora quién me molesta Menos mal He pirateado el ordenador de Cortex Y he encontrado los planos De una versión mejorada Del Cortex Vortex Y una estación espacial sospechosa ¿Así? No estoy segura Pero Cortex Igual intenta ¿Así? ¿Y yo qué tengo que hacer al respecto? Siempre se le corta la llamada Coco antes de que me pueda decir algo Llevamos dos misiones Dos bailes de la victoria Beer Down ¿Qué significa esto de Beer Down? Ah, por cierto El osito Me recordaron ustedes Que el osito Que está en la parte de abajo Le puedo Lo puedo Le puedo dar un planchazo Para que me dropee unas vidas Creo que me da 10 vidas Y lo plancho Entonces no me caría nada mal Igual si en algún momento Me urgen Toca correr antes de saltar Para aumentar la distancia de salto Ah, esta misión es del osito El osito bimbo Me lleva A ver ¿Qué tal sale esto? Porque cada vez las van poniendo más canijas ¿Eh? Así que a ver ¿Qué tal sale? Son 42 cajas ¿Podríamos conseguir gema aquí tal vez? Ahí está el osito Bien Se salta con este Se acelera con este Ok, ok Bien Concentrado, concentrado, concentrado Salen las orcas asesinas Vámonos por acá Vámonos por acá Perfecto Por cierto ¿Saben ustedes cuál es la historia por la que ¡Ay! Bien Felicidades Epsilon, eh Felicidades ¿Saben ustedes cuál es la historia por la que a la orca Le llaman la ballena asesina Siendo que en realidad no es una ballena Es de la familia de los delfines, creo? Eh, esto Se los digo porque una vez lo escuché en un documental de De Animal Planet ¿Qué tan cierto será? No lo sé ¡Ay! Me estoy distrayendo por andarles platicando eso ¿Qué tan cierta será la historia? No lo sé Pero... Pero si la sacaron en un documental de Animal Planet Es porque debe ser cierta, ¿no? Dicen que un camarógrafo que se fue a los lugares así árticos Para... Para fotografiar Eh... Estaba tomando fotografías de los pingüinos Del paisaje Todo... Todo a gusto y loco E iba con su equipo, ¿no? Su equipo de trabajadores fotógrafos, yo creo Y de pronto De la nada Salió una de estas cochinadas Así como acaba de salir conmigo Y se lo tragó al camarógrafo Entonces los del equipo hablaron A... No sé ¿A quién le hablaron? A los de protección O creo que sé Y les dijeron No manchen Algo salió del agua Y se tragó al camarógrafo ¿Cómo? ¿Pero qué es lo que salió? Y ellos les dijeron Que había salido una ballena asesina Entonces por eso Por eso le decían La ballena asesina Porque en ese momento Pues pensaban que era una ballena Obviamente ya cuando Cuando la descubrieron Les estoy hablando Que eso fue hace mucho Cuando todavía no se descubría La orca Era la primera vez Que la veían O igual no era la primera vez Que la veían Pero los que la vieron No vivieron para contarlo Entonces Esa es la situación, ¿no? Me voy a concentrar Ya me voy a callar un poquito Porque ya no tengo ganas De morirme Así que Me voy a concentrar en esto Eso es Gracias, gracias Creo que uno de ellos No levanta el DC No levanta el bloque de hielo Y me van a tro... Miren, aquí me trolearon, ¿eh? Allí me metieron una troleada Porque lo levantaron Y luego lo volvieron a bajar Entonces cuidado con eso Cuidado con eso Miren, ellos lo van a bajar Bien Atentos, atentos Porque uno de ellos Me va a tratar de trolear Estos Estos seguramente, ¿no? Sí Ya sabía Ya sabía Que uno de ellos Iba a intentar trolearme Con eso Bien Perfecto Vamos, perfecto No la caja Eso Uf Uf Por poco y se me pasa esa cajita, ¿eh? Por poquito Por poquito Vamos, vamos Eso Ya lo logré Creo que ya lo logré Lo acabo de lograr No puede ser A ver ¿Cuántas? ¿Cuántas cajas? ¿Cuántas cajas tengo? 40 de 42 Y reventamos esto Y tenemos 42 de 42 Y yo vi algo aquí atrás Aquí hay algo extraño, ¿eh? Pero si ya tengo la gema ¿Esto a dónde me lleva? Creo que ya sé Creo que ya sé A dónde me lleva Miren, aquí conseguimos la gema A ver si me puedo salir Déjenme ver si me puedo salir Sí me puedo salir Creo que ya sé A dónde me lleva esto Me lleva al nivel secreto Si yo me pongo aquí Sí ¡Lo sabía! Sabía que lo iba a encontrar Tarde o temprano Yo me acordaba Que había un nivel secreto Pero no me acordaba Cómo accedías a él Y lo acabo de recordar Justo ahora Esta isla te lleva Miren, aparezco aquí En la misión de Air Crash Saco el cristal Saco la gema de la cola Exacto Justo ahí Justo ahí Donde las arañas Hacen su nido, ¿no? Donde las arañas Hacen su nido Crash guarda los cristales Y las gemas Como todo un zambombazo Ahora Este es el nivel secreto Vean, está todo desactivado Porque esto es para acceder A lugares secretos De otras misiones Por ejemplo, aquí está la de Air Crash Que ustedes me estuvieron diciendo ¡Epsilon! Hay un camino en Air Crash Que si tú lo sigues Consigues la gema roja ¡Sí! Y aquí mismo se accede A donde está la de la gema roja Miren Y creo que si me meto aquí Accedo a la gema roja De hecho Creo No estoy seguro Creo que sí Pero bueno, la cosa es esa Si yo subo aquí Regreso a los mismos niveles A los que yo estaba O sea Es un piso inferior Y tiene niveles No niveles secretos Pero tiene Acceso secreto A los niveles Para llegar a lugares A los que antes no había llegado Y esto de Bird Down Tenemos la gema Y el cristal Excelente Y mi baile Si lo hice, ¿no? Creo que sí Creo que sí hice mi baile Así que todo salió excelente Vamos a meternos a Road Turin Road Turin Eh, pista Las gemas plateadas Suelen aparecer al final De las rutas De la muerte Saben lo que eso significa, ¿no? Ustedes lo saben Yo lo sé Significa que hay una pista De la muerte En este lugar Y para acceder a la pista De la muerte Tengo que pasarla Así es Sin morirme Había algo del lado izquierdo, eh A ver, creo que si mando Esta cosa para allá No, olvídeme Pensé que podía Eh Activar esas cajas Y mandaba la rata Para la izquierda Pero creo que no Hay otra forma ¿Cuál es? No lo sé Pero no voy a No voy a averiguarlo Porque aquí no me tengo que morir No es momento de experimentar ahorita De lo que se trata Esto es de no morirse Si me muero Estoy perdido Si me muero Estoy perdido, señorita Laura Estoy perdido, señorita Laura Aquí 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 Bien Esta cosa la tengo que saltar ¡Oh! Sí Justo les iba a decir La tengo que saltar Porque esa cosa no se muere Y no No se muere No se muere Pero yo sí Así que no me No me mate, señor Por favor No me mate, señor Soy buena persona Tengo esposa Y cuatro hijos Y todos se llaman Crash Todos mis hijos Se llaman Crash Vamos acá Ahí está la pista ¡Oh! Qué rápido llegué Pensé que iba a estar Mucho más adelante Pero no Está aquí Luego, luego Qué bueno Eso significa que la gema Ya la conseguimos Significa que ya tenemos Asegurada Una gema ¿Una vida? ¿Por qué me dieron una vida? ¿Había una vida allá arriba? ¿Acaso? Sí Creo que sí A ver Ahí hay un tronco Que está rebotando ¿Se cree Donkey Kong Este chavo? Y por eso me está lanzando Troncos en vez de barriles Ahí va Vamos Por aquí Por acá Me hago para acá Bien, perfecto 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 Brincamos y ¡Pelas, gorilón! ¡Abrase, canijo! No se meta con el Crash No se meta con el Crash Su esposa Y sus cuatro hijos Llamados Crash También Aquí Oye Este Este Esta pista de la muerte Está fácil, ¿eh? Bueno, quién sabe Apenas comienza A ver Tronco, tronco, tronco Con lo del tronco Pensé que iba a estar canijo Pero no En realidad está ¡Oh! Hijo de eso En el primero en el que lanza troncos Te pone como que un lugar En el que te puedes desviar Para esquivar el tronco Pero aquí no Aquí simplemente Tienes que saber en dónde saltar Miren Ahí pasa el tronco, ¿no? Aquí yo salto Salto, salto Y salto Bien Y bien Y bien ¡Ay! Por fin lo logré No puedo creerlo Muy apenas Y puedo creer que lo haya logrado, ¿eh? Vamos 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 Bien Ya Creo que esa parte era la difícil No, no es cierto No, no es cierto Todavía falta Esto apenas está comenzando, señores Apenas No, ahí está la gema ya Aquí está la gema delante de mí Bien Ya la conseguimos Por lo menos la gema ya está Nada más faltaría el cristal Y teniendo el cristal Ya estamos listos De hecho creo que el cristal aquí está atrás, ¿eh? El cristal de aquí está atrás Y tengo que irme por aquí para conseguirlo Porque Si no No avance O quién sabe O quién sabe A lo mejor y sí Porque No lo veo por otro lado Digo, ¿podría aventarme el salto mortal de este lado? ¿Me lo aventaré? Sí Aquí está, mírenlo Se los dije Se los dije que aquí estaba Vámonos Salto mortal El salto mortal de la victoria Es lo que te salva la vida Ahora sí Podemos seguir avanzando Con la conciencia Tranquila Aplastamos a esta rata Brincamos por acá Aplastamos a esta otra rata Brincamos por acá Agarramos el checkpoint 33 de 89 cajas No, pues si va a estar canijo Si va a estar canijo Conseguir todas las cajas No, no es cierto Miren, allá rompí otras Y aquí está el bonus Así que puede que las consiga, eh Puede que las consiga todas Si me pongo las pilas A ver, aquí está el bonus Activamos esto Y luego activamos esto Y luego esto Y luego esto Y luego ya Ya fue lo último Gracias, eh Nada más una caja, no 13 cajas hay 13 cajas hay en este lugar Así que hay que conseguirlas Todas Mmm 13 cajas No estoy seguro De que alcancen Para completar el 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 número de cajas Que te piden, eh Eran 80 y tantas Y aquí nada más Me van a dar 13 Aunque todavía Falta para que se acabe La misión Eso es claro Pero ya llevamos 49 De 89 Llevamos más de la mitad Tengo que encontrar Un lugar en el que Hay una cantidad Exagerada de cajas Para tener la confianza De que voy a conseguir Las dos gemas Si no Olvídenlo Olvídenlo Aquí es el momento Uy, hijo de su madre Casi me queman las nalgas Allí casi me queman las nalgas Aquí viene un changuito De esos que me caen mal Los changuitos que saltan Me caen mal Ahí va el chango Ahí va el chango Tranquilo, chango Tranquilo Aquí Saltamos esto Saltamos esto Me lo troleé, ¿no? Me lo troleé a ese Y creo que se lo reventó La bomba Aparte Válgame Creo que se lo reventó Ahí voy Ahí voy Me quedo aquí Ahí voy Eso Uy Cerca, eh Cerca No 59 de 40 De 89 Digo 55 de 89 ¿Dónde estarán las otras cajas? Ni idea, eh Ni idea De dónde podrían estar Las otras cajas No Olvídenlo ¿Dónde estarán? No sé Supongo que esta misión También tiene un acceso secreto Sí, es probable En el nivel secreto Seguramente Habrá acceso a este nivel Y podremos encontrar Las cajas restantes Las gemas de la cola De Crash Para, pa, para, pa, pa Una vomitada Uno en cristal vomitado Y el otro vomitado Ay Ay Ya le dolió al Crash De seguro, ¿no? Por eso ya no se los guarda En la cola Baila de la victoria En cuatro misiones Son cuatro, sí Van cuatro Cuatro misiones Y baile de la victoria En todos Y aparte de todo Una de las gemas Era especial Un ver Un ver Un ver Un verable Un verable Un verable Sí, creo que así se pronuncia Un verable Mmm Piesta El oso gigante Abre un pasadizo secreto Ay El oso gigante Ay El oso gigante Sí, claro Sí, claro Eh ¿Cómo les explico En esta misión? Me va a perseguir Un oso gigante Esta vez no va a ser Una bola de piedra Digo, la bola de piedra Por lo menos no piensa Y ella solamente te aplasta No te persigue Porque haya algo personal Ni nada Simplemente te persigue Porque es una piedra redonda ¿No? Pero esta ocasión Va a haber una bestia Feroz Tratando de tragarme Mírenlo Ahí está Veanlo Vean Su cara de maníaco Y asesino Está tratando De tragarme Dice que el oso Va a abrir un pasadizo Secreto Pero no sé Si tenga tiempo De ver En donde está La verdad No sé si tenga El tiempo De ver en donde está El dichoso pasadizo Secreto A ver A ver A ver ¿Cuál pasadizo? ¿Cuál pasadizo? ¡Enséñeme! No, este no fue Supongo que será Uno de más adelante A ver Estaré Atento, eh Voy a estar atento Para saber ¿Cuál es el pasadizo? Que se supone Que el oso Tiene que abrir Aunque por Por estar atento Puedo terminar muriendo Pero todo sea Por el bien De la humanidad Todo sea Por el bien ¡Uy, carajo! Por andar viendo atrás Casi me caigo Por andar viendo atrás Casi me caigo Es que estoy viendo Cuál es el dichoso pasadizo Que va a abrir Oh, creo que es aquí, eh ¿Será aquí? Si me dejo caer A ver, primero el checkpoint Digo, voy a sacrificar Una vida Uno nunca sabe ¡Sí! ¡Era aquí! Sí, era aquí Lo sabía A ver, vamos Golpeamos esto Golpeamos esto Golpeamos esto Perfecto Perfecto Aquí hay un señor Que le gusta disparar cosas Aquí, bien Así justo era, eh Así justo era este business Así justo se hacía este negocio Ahora tengo que hacer Un salto épico Hacia allá Y no llegué Pues ni modo Vamos a agarrar Todos los mangos Petacones Wumpas Que hay de este lado Y listo ¡Híjole! No, ¿por qué hice ese salto? Bueno, ya ni modo Ya ni modo Por eso no me gusta A veces saltar así Porque se me olvida Que hay mangos Y los mangos Son valiosos Son valiosos Los mangos ¡Mire, llévelo! El manguito El manguito Toma Muérete De este lado A ver, a ver, a ver Creo que aquí no hay acceso A nada Así que nada más Hay que romper Estas cajas así Y luego hay que volver A subir Si no como llego Si no como llego A agarrar esos mangos Viene una tortuga asesina Ahí está Ahí está ¡Híjole! Me pegó Sí me alcanzó A pegar la cochinada Esa ¡Híjole! ¡Bien! 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 Muerto Exacto Así es como yo Lo tenía planeado Yo tenía planeado Que me mataran A una mascarita sagrada Así que Todo está bien Meakuaku Uka uka Ahí está Y ¡Oh! Y dos vidas Aquí arriba Bien Conseguidas las vidas 22 cajas de 58 Hay bastante De donde sacar mercancía Aquí Bastante Bastantes cajas De este lado Esa cosa creo que No se muere ¿Por qué? Porque es robótica Por eso Me agacho Digo no voy a hacerla De malas Y termino muriéndome Por no agacharme Bien Aquí creo que Todo excelente ¡No! ¡Híjole! No pues ya que Ya si no se pudo Pues no se pudo Y se acabó ¡Muere! Bien Gracias Uy Eso si estuvo canijo ¿Eh? ¡No! No, no, no ¡No! Bueno llegué Ya que No alcancé los mangos Ah mira topos Pégale al topo Ah mira Yo ya iba a cometer El error de saltar Nada más así Como así Y hubiera sido Un gravísimo error 26 cajas Ah 27 cajas Llevo muy poquitas Aún Aún con todo Y eso Llevo muy pocas cajas Allá voy Muerto Híjole Me quitaron Aquacucu ¿Qué? ¿Y dónde reviento Estas cosas? ¿Dónde se supone Que voy a reventar Los nitros? Oh Falta un bloque Falta un bloque Para reventar nitros ¿En dónde está? No sé Pero falta uno A ver A lo mejor Tengo que salir de aquí Pero conseguí No conseguí Todas las cajas No las conseguí Todas Y eso es claro Qué raro Ay Es que ese no era El bonus Oh Ok Es que ese no era El bonus Es cierto ¿Cómo pude engañarme Tan Vilmente? Eso no era el bonus El bonus es este A ver Para subir allá Es aquí El bonus es Yo estaba pensando No sé por qué Tenía yo la idea De que De que al que el pasadizo Secreto Era el bonus Pero no Eso era nada más Un camino secreto Y ya Pero el bonus Está aquí De este lado Bien Perfecto Eso significa que sí Esos nitros Los puedo reventar Sin la necesidad De sacrificarme De sacrificarme Vamos Ahí está la vida Era lo que importaba Y la agarramos No No Faltó algo 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 me faltó 42 de 58 En el bonus Faltó algo Bueno No recuerdo Haber reventado Las cajas de nitro Del bonus Espero que ese bloquecito Que Que explote después Sirva también Para el bonus Espero que sí No sé No sé si son dos diferentes Uno del bonus Y uno de Del mundo exterior Pero supongo Que lo averiguaremos Más adelante No La caja 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 Bien Uy Me caigo Uy Me caigo Uy Está cerca Está cerca Está cerca Está cerca Bien Todo destruido Todo destruido Ay me electrocuté Bien No pasa nada No pasa nada Paso Ah Hijo de suma Por poco Me alcanza 54 de 58 4 cajas más Ay osito De veras No esto ya va a estar canijo Porque no Al hoyo Al hoyo simplemente Yo quiero Yo quiero la gema Me voy a sacrificar No me entretuve tanto tiempo Consiguiendo esas cajas Ay otra vez En serio Oso Que te pasa Que te pasa osito Serás chévere A ver Ahí va Cajita Cajita Concéntrate Si no Concéntrate Porque la caja Si las rompe Me las cuentan Voy a sacrificar Una vida Nada más Para averiguar Que pasa Si no rompo yo la caja Bueno De hecho los TNTs Creo que si valen Si los rompe el Si Valen Entonces las cajas normales También deberían valer No Digo yo Las cajas normales También deberían valer Uy 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 La brinque La brinque Y creo que esa Ni siquiera se tenia que brincar 58 de 58 Claro Gracias Gemita Cristal Todo chévere Todo bonito Y nos teletransportamos Wow Que buena racha El día de hoy Esto si es buena racha Gemas 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 Un cristal Una gema De la cola Claro Clásico de Crash Clásico Y baile de la victoria Cinco bailes De cinco bailes Cinco gemas De cinco gemas Aunque una de ellas fue amarilla Pero creo que también vale ¿No? Ahora quien El cabezón ¿No? Crash amigo mío Cállate Ya estás que a la mitad Pero habrás notado Que se está poniendo difícil Los últimos diez cristales Son los más difíciles De conseguir Y Nuestros enemigos Enviarán su mayor potencial Para detenerte Hablaremos Cuando completes La cámara De tiempo Siguiente Ah bueno Ah bueno Ah bueno Pues hasta la próxima Vean Gema Cristal Gema Cristal Gema Cristal Gema Cristal Gema Cristal Todas las gemas Todos los cristal Bueno No todas las gemas Porque hay unas que son Gema doble Y en esta gema amarilla Faltó la gema plateada Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? A veces así sucede Ya me iba a despedir Pero no Todavía falta el jefe Epsilon ¿Cómo que te vas a despedir Si todavía falta el jefe? Tiny Tiger No presta atención A lo que le rodea El Tiny Tiger Está complicado De derrotar Según recuerdo Porque tienes que hacer Que salte al hoyo Hay unas plataformas De estas que se caen Y tienes que hacerlo Saltar al hoyo La clave del éxito Es dejarlo que vaya Uno atrás de ti Mira Cuando él salta Tú saltas Cuando él salta Tú saltas Él salta Y tú saltas Y él salta Ahí va Y se cae al hoyo ¿Ven? Se los digo Siempre que vaya uno Detrás de ti Esa es la clave Del éxito Sube las plataformas Allá va Ven para acá Ven para acá Aquí De este lado Mira De este lado Aquí estoy Bien Eso Salta Eso Salta Eso Salta Eso Híjole Se me hace que aquí No lo voy a alcanzar a matar Salta Eso Salta Uy Salta Eso Salta Eso Gracias Ay Me alcanzó a planchar No salte a tiempo Bueno Pero esa es la clave Del éxito ¿No? Dejarlo que vaya uno Detrás de ti Y Y obligarlo a que salte A la que se va a caer Miren Por ejemplo aquí Aquí Y yo salto Y yo salto Y ya Perdió una vida La que sigue La que sigue La que sigue La que sigue Y cada vez se va a ir poniendo Más canijo Obviamente Vamos 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 Tiny Tiny Tiger Tiny Tiger Tiny Tiger Salta 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 Bien Se murió Le quité dos seguidas Lo malo es que aquí cambian de forma aleatoria No siempre se caen las mismas plataformas Sino que se caen de manera Totalmente aleatoria Así que Hay que tener cuidado con eso Ahí va Híjole Saltó justo Más bien yo estaba justo en la que se iba a caer Ah Metroleo Ay no puede ser Lo esperé demasiado tiempo Lo esperé demasiado tiempo en esa plataforma Vas 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 Bien Acá 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 Sígueme 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 Eso Hacia la victoria Híjole no Ya no se cayó No si se cayó Si se alcanzó a caer Que bien Que bien Que bien Que bien Se alcanzó a caer Y eso es bueno Esta tiene que ser la vencida Ya no tengo ánimos de perder más vidas Así que Vamos a darle chance Eso 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 Híjole No creo que ya no alcanzo a saltar en aquella Así que vamos a esperarlo aquí Vamos a esperarlo aquí No Ya va a estar canijo Va a estar canijo Se va a poner más canijo No me la pusieron tan fácil como la otra Pero esta vez sí Ahí está Se cayó Perfecto Uff Que cerca estuvo Pero todavía falta una No cantes victoria Sí ya sé Falta una más Y todo estará listo Sáltale Sáltale Bien 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 No Olvídenlo Ah No si se cayó No Ahora yo tengo que sobrevivir Eso Llegué No sé ni cómo Pero alcancé a llegar a la plataforma Como si nada Ganaste un trofeo Tiny Trike Ticket Como sea que se pronuncia Bien Ay Que victoria Tan Tan loca No Estuve a punto de morirme Ahí la vi demasiado cerca En ese último salto Ah que cosas Que cosas Tiny Tiger Que El cabezón no me habla No pues me acaba de hablar Pero bueno Ya nos echamos a Tiny Tiger Que era De los que yo consideraba De los jefes más Más complicados Que había Y creo que todo ha salido Bastante bien Así que bueno Hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chau! Soy una imitación Del demonio de Tasmania Recuerden que las redes sociales Oficiales están aquí En la parte de abajo Esas son las únicas Redes sociales Oficiales En la pantalla Te están apareciendo Algunas sugerencias De videos Que tal vez Te podrían interesar Échales un vistazo Y tal vez Terminen gustándote ¿Quién sabe? Si no les das una oportunidad Tal vez nunca lo sabrás ¡Uf! ¡Qué loco, eh! Creo que este fue El capítulo más Eh... Más provechoso Que hemos grabado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!